Volver a clase este curso va a suponer algunos cambios para muchos estudiantes. Hay cuatro grandes novedades que se incorporarán para cumplir la ley educativa, la LOMLOE, que ya introdujo cambios el año pasado. Los de este año son estos. Una nueva asignatura, Educación en Valores Cívicos, clases de ética ciudadana que habrá que estudiar en uno de los dos últimos cursos de primaria y en alguno de secundaria, según lo decidan las comunidades autónomas. La asignatura de religión pierde importancia porque dejará de tener valor en la nota media del expediente, que es el que se usa para solicitar becas o para competir por las plazas en las carreras universitarias. Habrá más opciones de bachillerato. De tres pasa a cinco, porque el bachillerato artístico se separa en dos, uno centrado en la música y las artes escénicas y otro en las artes plásticas, el diseño y la imagen. El quinto, llamado bachillerato general, que lleva aparejado cuatro nuevas asignaturas, tendrá una implantación reducida, debido al retraso en la aprobación de los currículos por parte del Gobierno y las comunidades autónomas. Cambia también la manera de aprender. Lo importante ya no será que los alumnos aprendan una serie de contenidos, sino que además aprendan a manejarlos, a relacionarlos y a crear con ellos cosas nuevas. No se trata solo de aprender cosas, sino de adquirir competencias. Habrá nuevos libros de texto. Estos han tenido que cambiar porque se han modificado los contenidos. Todos estos cambios se aplicarán únicamente en los cursos impares. Si vas a primero, a tercero, a quinto, te afectarán. En los cursos pares se aplicarán el curso que viene. Quedan aún cosas pendientes. Una nueva forma de evaluar el sistema educativo y cambios en la selectividad. Pero eso será también el año que viene. Gracias por ver el video.